Así es, buenos días. Y esa es la idea de que a través de esta reunión se tomen decisiones en torno al tema de seguridad. Una ola de violencia que se ha venido experimentando en el sector insular del país ha hecho de que se trasladen autoridades de la Secretaría de Seguridad y buscar algún tipo de estrategias. Escuchamos lo que menciona el alcalde de Roatán, Romanac, referente, por supuesto, a esta reunión y los alcances que tendría también, por supuesto, por parte de las autoridades municipales en algún tipo de ordenanzas para mejorar estos aspectos. En constante comunicación con ellos, conozco al actual ministro de Tequiel, fue el director de la policía. Hemos estado trabajando junto a ellos. El nuevo director de la policía es un hombre bastante abierto a trabajar. Y le pedí a esta reunión ahorita para hablar sobre algunas estrategias de corto y largo plazo, mediana y larga plazo que podemos implementar para mejorar la situación de seguridad aquí en la isla. Y no solo en base a los últimos acontecimientos, pero también en general. Yo creo que el pueblo de Roatán merece un mayor grado de seguridad aquí en este municipio. Y ya tenemos estimadamente 15 años de estar pidiendo un aumento en presencia de elementos policiales aquí. Y hemos tenido la promesa, se han mandado, se han venido y se han ido. Y ahorita tenemos ya las garantías de parte del director que nos van a incrementar la cantidad de policías. Van a mandar de nuevo la policía de investigación. Estamos fortaleciendo también los lazos con el Ministerio Público, con el tema del morgue y medicina forense acá. Aparte de eso, las acciones de parte de la municipalidad, pues la implementación de Ciudad Inteligente, que tenemos mucho tiempo trabajando por razones que ya expliqué en muchos detalles, por la complejidad de ese contrato y de ese proyecto, nos pudimos apresurarnos a hacer esto y después meternos en algún problema. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?